Hoy hablemos de Niurka. De Neurka. A ver, Niurka acaba de sacar un video, ahora que ya salió Raquel Vigorra, ¿qué crees que le dijo? No, pues alguna barbaridad, ¿qué más? Le dice, a ver Raquelita, si mi hijo te nominó... A ver, cubana. Si mi hijo te nominó todo el tiempo, es porque nunca dejó de tener en sus pensamientos lo que tú me hiciste a mí. ¿Y qué le hizo? Así nos dejó como el chavorruco que nos dejó ahí inconclusos. No nos dijo que... Así dijo. O sea, quiere decir que sí manipuló a Emilio. Pero supuestamente es que yo tengo los cables cruzados. Eso ya lo sabemos. Porque, bueno, aparte, porque cuando entró Emilio, dijo no sé qué, que su mamá, mamá New, le había dicho que solo había tres personas en las que podía confiar. Sergio Mayer, Raquel Vigorra y la otra, no sé, ahí te voy a dejar como el chavorruco. ¡Mita! Entonces, ¿en qué quedamos, Niurka? Pues yo no entendí. Porque ella le dice que por eso... Y es cierto, Emilio no ha parado de nominar a Raquel. No, desde que entró. O sea, las cuatro nominaciones que van, le ha dado puntos. Y entonces sí le creo esta cuestión. Pero ella dice que hay una razón. Una razón del pasado. Un oscuro pasado que tienen ellas dos. Ahora, también en una declaración, en una de las taontas historias que sube Niurka, dijo que Raquel hace brujería. Y yo digo, ¿y tú vendes piñas? ¿Hace brujería Niurka? Pues ella lo ha dicho. Pero es que... Ella se lo dijo a Adela Micho un día. ¿La santería no es brujería o sí? Sí, sí hacen. Y ella se lo dijo a Adela. Ajá. Entonces yo digo, ay, pues las dos hacen. Ajá. Ahora sí que... Entonces Raquel también hace brujería. Bueno. Pues es que eso dicen de la vigorra. Ajá. A mí alguien muy confiable me dijo que vigorra es cosa seria, mano. Cosa seria. O sea, tú la ves muy sonriente, pelando el diente todo el tiempo. Ajá. Pero... Vemos. Oh, qué. Ok. Ahora volviendo con Raquel Vigorra. Pues fíjate que yo no le creo mucho sus lágrimas nunca. No sé por qué. Siento que esa actuación. Ay, cuando salió y le lloró a Galilea. Qué faja. Ay, sí. Con razón no le... Y anoche. Anoche con Wendy. También. Con razón no la contratan en las novelas, oye. Verá que yo no le creo porque es... Es un llanto... Porque además es un llanto muy peculiar. O sea, todos hemos llorado. Tú has llorado en tu vida, ¿no? No, yo jamás he llorado. Ay, bueno. Todos hemos llorado. Y todos sabemos que cuando empiezas a llorar, no es que ya te pones un botón y ya paras, ¿eh? A veces, o sea, es un proceso. No es ese... Y se acabó. Bueno, pues depende. A menos que seas actor. Porque el actor tiene esa capacidad de ponerse a llorar y de frenarlo inmediatamente. Porque si le dicen corte, ya, deja de llorar. Ajá. Entonces, ella, si te fijas, siempre que llora, es... Y se atrabó y ya. Adiós. Se acaba. Ah, o sea, se le acaba. Se le acaba rápido el corrido. Y entonces, ayer también lloró. Ahora, según creo, sí quería mucho a Talina Fernández. Le avisan en pleno programa de Televisa. Se desploma la vigorra. Pero te digo que yo ya no sé. Ajá. O sea, yo ya no sé si creer o no en las lágrimas de Raquel Vigorra. Porque aparte, a ver, ejercicio de honestidad entre tú y yo. La vigorra entró a limpiar imagen. Por lo de visón y yo. Exacto. Ella entró a que la gente crea que es buena, buena, de Buenonantia. Que es pura y casta. Y que es la mejor amiga que México puede tener. Ajá. A eso entró. A eso entró. Ahora, yo siento que no lo logró. El único que convenció fue a Lujuki. De la nutrición. A Lujuki a la nutrición. El otro ahí andaba ya babiando por la vigorra. Pero a Lujuki es fácil convencerlo. Oye, Lujuki cambia de ídolo como cambiar de calcetines. Es cierto. Mira, yo ya le he conocido a la Méndez. Mira, un día ama a Lucía Méndez. Otro día a Lin May, ¿no? A Lin May, a la Vale. A la Vale. Ajá. ¿También a la Vale? Sí. Ah, no, pero a la Vale la ama desde chiquita. A la Vero. Un día ama a la Vero. A la Vero. Ahora anda con Raquel Vigorra. Ajá. ¿Verdad que en un tiempo la amó? También ama a la Vero. Ay, no, no, no. Yo ya no sé qué hacer con el Oyuqui, ¿eh? No. Eso sonó al bur, ¿verdad? Mira, Elena Lewis nos manda siete dólares canadienses. Y nos dice, yo soy parte de los silenciosos. Saludos a Ley Producer. Muchas gracias, Elena. Marisela, Marisela Sánchez, soy mexicana, vivo en España, soy su seguidora, silenciosa. Abrazos a los dos. Gracias, Marisela. Saludos. Este, ay, bueno, vamos con Mauricio Mancera. Mauricio Mancera reclamó en redes sociales que, a ver, recordemos que Bárbara Torres pierde el control emocional por enésima vez, se pone en contra de Sergio Mayer, se pone muy grave y, de repente, hay censura en la casa de los famosos, apagan las cámaras, este, bueno, no las apagan, pero las mandan nomás al baño donde no había nadie. Y uno no quería ver el excusado, ¿verdad? Uno no quería, uno no quería ver el chisme. Total. Ay, Jesús, cállate, no te están oyendo, no digas barbaridades. Total que, entonces, Mauricio dice, a ver, en la vida real, no hay un confesionario al que te puedas meter y tengas una psicóloga inmediatamente y que te calme tu ataque de ansiedad o pánico. ¿Por qué la casa de los famosos censura este contenido y pareciera que, o sea, nos censuran las cosas que los humanizan? Porque al final del día, Bárbara Torres podrá estar con el Wi-Fi desconectado, pero es una persona, es un ser humano que tiene una crisis por lo que ustedes quieran, si es verdad lo de las hormonas o es porque, por lo que quieran, pero ella fuera de control. Entonces, Mauricio tiene razón, o sea, no pueden hacer estos cortes porque tú estás viendo, además, esta es nuestra telenovela, es como si de repente estás viendo una novela y algo pasa muy importante en la historia y te cortan esa parte. Es que no pagamos para ver el VIX, para ver cuando están meditando, cuando están haciendo ejercicio, que es lo más seguro. Pagamos para momentos como el que nos quitaron, ¿no? Lo estás esperando, estás esperando que exploten, que estallen y en el momento en que pasa, te lo quitan. Bueno, pues entonces, ¿para qué estamos pagando? A mí lo que me encantó ayer... Pues para qué te hagan tonto. A mí lo que me encantó ayer y cómo me relajó fue la lluvia. ¿Cuál lluvia? Pues que llovió y se salieron al patio. Ah, ¿y eso te emocionó? Me encantó, me remontó a mis tiempos cuando vivía en Culiacán y me bañaba en la lluvia con mis vecinillos. Ajá. Era tan padre, tan bonito. Yo creo que a Sergio Mayer le pasó lo mismo. Lloró. Por eso entró como en trance, ¿no? Lloró. Es que de verdad, qué relajante. Fue así como que, wow, volver a ser niño. Pues sí. Qué chilo. Bueno. Y luego ya hicieron las fases Sergio Mayer y Bárbara. ¿Ya? Ya hicieron las fases. Mira lo que hace la lluvia. Ya se dieron el abrazo de Acatempan y todo. Ya se dieron el abrazo con puñal en la espalda. Exactamente. De hoy la nomina, ¿no? Ah, y hoy hay nominación. Hoy hay nominación. Acabarán. Y entonces ya se dieron el abrazo. Ya. Nadie lo creyó porque se habían dicho cosas muy feas. Ajá. Yo pienso que Sergio solo la guardó. Lo guardó en la bolsita. Y ya, ya sabes, ¿no? En alguna de... Oye, que ayer se pusieron falda, ¿viste? Por cierto. Algunos, no todos. Sí. Y Sergio en cuanto vio la falda dijo, ¿qué es esta maravilla? Así dijo. Es que hay unos que les encanta. También en... Ya es que maquillaron a Nicola. Ey. Ah, pues cuando creían que iba a haber fiesta gay, que no fue fiesta gay, sino de los 20 o algo así. Mmm, sí. Entonces todos andaban con que, ay, iba a haber fiesta gay porque era la marcha. Ah, claro. Entonces Nicola le dijo a la Wendy así como no queriendo la cosa. Oye, si es marcha gay, a mí me maquillas. Fiesta gay. Fiesta gay aquí adentro. Yo, si quieres maquillame, no hay problema. Qué hubo. Así como, bueno, sí, maquillame. Que por cierto, pues ya, este, Nicola ya se declaró pansexual. Pansexual. ¿Qué es eso? Pues que le vas al pan, ¿no? Que te gusta el bolillo. Que te gusta con pan. Que te echas un pan y luego a lo que te truje. ¿Cómo está la cosa? No, a ver, búscate el significado. Ya sé lo que es. Que no tienen, no tienen plato aborrecido. Que nos van a decir que cancelades. Cancelades por andar haciendo esas cosas. A mí no me pueden cancelar porque no hay una cosa más gay que yo. No hay plato aborrecido cuando eres pansexual. Le entras a todo. A ver, lee el que. Búscalo. Búscalo, Jesús. Tenemos que ser precisos. Sí, no podemos andar con esas cosas. No me acordaba que estaba hablando con un científico. A ver, la pansexualidad es la atracción sexual romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su género o identidad de género. Ah, o sea, él sí se puede enamorar de trans, gay, hetero. De todo, no importa la edad, no importa del sexo. Se enamoran del alma. O sea, él podría enamorarse si existiera, si viviera Margarito. Y se podría enamorar de... De Laura Bozo. De Laura Bozo. De Adame. Estoy poniendo los peores. Bueno, Margarito no, que en paz descanse. De eso tú lo dijiste. Pero no tienen plato aborrecido. O sea, de Galilea, de Diego, de René Franco, de la Wendy. Pero en las redes dicen que esa salida supuesta del clóset de Nicola fue como obligada. ¿Por qué? O sea, que como que lo obligaron a decir eso para que, ay, viva la diversidad. Porque acuérdate que dijo Wendy, se abrazaron los tres. Y Wendy dice, yo estoy orgullosa de ser una chica trans. Y luego Nicola, y yo estoy orgulloso de ser pansexual. Y luego Apio, y yo bisexual. Y la Bárbara, y yo menopáusica. Y el Sergio. Y viva la diversidad. Y yo manipulado. Y yo pedorro, el poncho de nígris. El poncho de nígris. Y el Paul, pues yo, no sé. Y la Barbie, pues bueno, tampoco. Una sombra. Y yo, la Barbie, y yo como un mueble, como el refri. No, ya está. ¿Qué te pasa? La Barbie ya está reaccionando. Ay, no. Oye, me escribió el Oyuki que ama a Barbie. ¿Quién en este país ama a Barbie? Ay, pues porque no la conoces. Pues es un refrigerador ahí en la casa. Ahora que se puede Raquel ya está reaccionando. Ay, por Fabiola Campomanes. Bueno, luego, este, que Bárbara tiene miedo a la nominación, dice René Franco. Tiene terror a la nominación. Y ayer lo demostró. No la viste, que era la reina de las esperancitas. Lavando todo el día, porque les lava los calzones. Yo no les lavaría los calzones a nadie. O sea, yo no tengo que andar, imagínate a allá desconocidos lavándole los calzones como por. Pues ella le daba los calzones. Ya lo dijo. Les limpió toda la casa. Les limpió los cuartos. Lo más, para que no la nominen. Exacto. Andaba limpiando en el infierno. O sea, se le metió el espíritu de Excelsa. Andaba en el infierno trapeando y trapeando. Y que va Sergio Mayer y le dice, bueno, pues aunque la veste, vamos a nominar, ¿eh? Y así le dijo. No, pero no sería como para calmar la ansiedad con ejercicio físico. No, porque en la noche. Ay, qué casualidad. Calmas la ansiedad un martes. Estaba muerta en un sillón. No, la vi sirviéndoles comida ahora. O sea, mira, les lavó, les limpió, les cocinó. O sea, ya nomás les faltaba el servicio del final feliz. Ya nomás. Ya nomás eso faltó. Entonces estaba sirviéndoles los platitos de comida. No, pues todos felices son bien huevones, no hacen nada. Exactamente. Entonces yo digo que en una de esas, y dicen, ay, ¿quién me va a lavar los calzones? ¿Quién va a ser Excelsa? Oye, Excelsa era muy importante en la familia peluche. Oye, Emilio no sabe. Trae la filosofía de Excelsa. Es que Emilio no sabe, por ejemplo, usar la lavadora. Aunque Excelsa no había nada. Emilio no sabe usar la lavadora. Ok. O sea, a él, por ejemplo, a Emilio no le conviene que Bárbara deje de la casa porque va a tener que aprender a lavar. O sea, hay varios ahí que no tienen ni idea de cómo usar la lavadora y ella es la que siempre les está limpiando todo. Entonces, a lo mejor no la nominan hoy. A lo mejor se salva. Ay, no creo. Por la cuestión de la limpieza. No creo. Ay, pues. Ay, pues si aparte son bien cochinos. ¿Qué les importa? Oye, a ver, tú que sabes todo y si no me lo vas a inventar. ¿Por qué Verónica Castro es tan amiga de Bárbara Torres? Verónica, pues a veces es como el oyuki, ¿no? A cualquier. A cualquier santo le reza. El que no conoce a Cristo, a cualquier santo le reza, dice el refrán. A ver, la Vero Castro subió un video diciéndole, no me falles, Bárbara, no me falles. ¿Y la polla? Pues se identifica con ella. ¿Por? ¿O la conoce? ¿Por? ¿O han trabajado? No sé. Ay, por eso te dije que me lo explicaras tú, a ver si lo sabía. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de dónde se conocen? Porque, a ver, Verónica Castro trabajó con Galilea. ¿Con quién? Con Galilea. Galilea, en los pequeños. Pero yo no recuerdo que allí estuviera Bárbara. No. Pues porque es la que más se acerca en edad, ¿no? Pues sí. Sí podría ser. Pues sí. Sí. Y en hacha que sí. Bueno, más el tata. No, pero mujer. Ah, bueno, en mujer sí. Bueno, por eso el tata. Ah, no dije nada. Ah, que Verónica Castro estuvo en la familia peluche, dice, de la poco. Ay, pero pues en un capítulo, ¿no? Pues no creo que haya estado mucho. Ahora, Monserrat Oliver le dio hasta para llevar al tata. Al tata. Ah, sí, claro. Oye, que el tata anda muy diverso últimamente con sus vestuarios, ¿no? Tiene una, un, un, tiene como un batolongo como tipo Echabela Vargas, ¿no? Uno negro. Uno negro. Se lo quitó a Isabela. Que el otro día decían que se parece, ¿sabes qué? Al, al que usaba Gabo Cuevas en Survivor. No, más que en negro. En negro. Así transparente, ¿no? Claro. Enseñando carne. Y luego mírale esta batita como de doña Irma Serrano. Se me hace como que se la prestó el poncho. O sea, la había robado a... Se la vendió el poncho. Sí, la habría dicho, mira, mira, aquí tengo una garrita de doña Irma. Oye, pues cómo no le regaló la cama de Carlota, oye. Y entonces vamos a Radoliver. Esta semana de, ¿cómo se llama? Como invitada. Como invitada. Así como fue la tía Lucía. Ya se han ido José Eduardo. José Eduardo Derbez. Ha ido, es como uno, ¿no? Los demás ya se quedaron fijos y va uno de... A René ya lo dejaron fijo, ¿no? Y a Marta. Y a Marta. Que se odian, ¿eh? Yo no sé cómo. No te acuerdas que una vez en un programa de radio, él le dijo, eres lo peor que me ha pasado. Ah, es que estuvieron juntos en Big Brother. Y en un programa de radio le dijo, eres desagradable, eres lo peor. Ellos son como el ahora vos y vos montero. Marta le dice, y nomás me invitaste para decirme todo. Es cierto. Por eso siempre están en sillón distinto. Sí, los tienen enfrente. Y no se dirigen la palabra. Bueno, ahí nadie se dirige la palabra. No, nomás dan opinión. Pues ahora está Monserrado Oliver. Y entonces que le dijo que Sergio Mayer era un manipulador, que manipula la casa, que manipula a Bárbara, que manipula a la audiencia. Ah, fíjate, hasta nosotros salimos embarrados. Sí, o sea, Monserrat tiene razón, ¿eh? O sea, yo siento que Sergio está... O sea, Sergio siento que planeó todo. ¿Cómo se iba a dirigir al público? ¿Cómo iba a armar toda...? Si es un buen estratega, no podemos decir que no. Porque siendo tan pedante, tan mamila... Y que no lo saquen, sí. Y que no lo saquen y que la gente lo quiera, eso se llama estrategia. Bueno, pero aparte, ¿cómo llegó, cómo consiguió el puesto político que era de cultura o algo así, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo le necesita ser bastante...? Y nos refundió en la cárcel a Héctor Parra. Sí, pues ahora entendemos todo, ¿no? Pues sí, porque acuérdate de todo lo que se dice. Se habla de peritajes alterados, se habla de... No, y hay algo que dijo Raquel Vigorra cuando salió, o ayer, o a uno de estos días, no vivo al día, muy al día. No vivo al día, vivo a Nantier. Ah, sí, pues como que sí. Bueno, el caso es que Raquel dijo que Sergio, cuando estaban en... Ah, tú sí te vas, tú no, tú... Que estaban los tres ahí, Paúl, Sergio y ella. Que Sergio le metió la idea en la cabeza de que Bárbara hace personajes. Y por eso ella lo dijo cuando habló con Bárbara. Le dijo, Bárbara, ¿qué personaje eres ahora? Ah, fue... Que él se lo metió en la cabeza y entonces cuando ella lo dijo, pues ya lo dijo porque... Es que sí los manipula. Le sembró la idea. Cuando fue y le dijo también, oye, como que tu cama me gusta, ya ahora que te vayas me la voy a quedar. ¿A quién le dijo? A Vigorra. Ah. O sea, usa mucho el juego mental, ¿no? Sí, es Maquiavelo. Oye, ya que hablamos de gente bien bonita, Alfredo Adame. Alfredo Adame fue al programa de Shanique. Oye, a ver, ¿cómo se ve que sí el Wi-Fi le falla a Shanique Berman? ¿Por qué? La semana pasada habló pestes de Adame en la casa, ¿no? Dijo que ella tiene a su... En la gala. A su expareja en su programa, ¿no? A esta... Ay, ¿cómo se llama? Mayeli. Mayeli. Mayeli se llama. Maleni. Maleni. Mayeli. Mayala. Pues, por ahí va. Y que la tiene de... Este... En su programa. Y que le ha afectado mucho todo lo que ha dicho Adame. Que pobrecita la hizo sufrir. Que Adame ha sido muy malo con ella. Y esta semana lo tuvo en su programa. Y ahí lo tiene como si fueran íntimos. Y Adame que se agarra como hilo de media. Contra Mayeli. Contra Apio. Ah, contra Apio. Ahora el que trae es a Apio. Es el que trae de... Pues es que trae el pique desde Sácame de aquí soy famoso. Ándale. Pues resulta que le dice este... Que es cero talentoso. Que no canta. Que no baila. Que no es simpático. Que cae mal. Que no tiene talento. Que es un adacaberiento. Que es un tiqui tiqui tiqui. O sea, le dio unos calificativos. Una larga lista de detalles que dice que tiene el Apio. Y que lo saquen. Los del grupo infierno, volviendo a Sergio. Ya les está metiéndola, sembrando la semillita de que cuando terminen con el cielo, o sea, con el team cielo, el que sigue del infierno es Apio. No me digas eso. Sí, ya se les está. No me andes diciendo esas cosas. Ya lo está trabajando. O sea, que va para afuera. Y no lo quieren porque como Apio se lleva bien con los del cielo. Pero no se supone que Apio... Y aparentemente con los del infierno creen que juega doble. Ay, pero no se supone que Apio es uno de los mejores amigos de toda la vida de Sergio Mayer. Pues se supone, pero pues... Que desde que la bolita bajaba y subía. Sí, pero es Sergio. Eso te dice mucho. Ay, ya vámonos. Ya me dieron ganas de eso de las vacaciones. Cálmate, espérate. Estoy pensando a dónde. Y luego Pablo Chagra. Pablo Chagra que lo suspendieron. ¿A dónde? Digo, ¿quién? Que lo suspendieron que por andar opinando de lo de Galilea Montijo. De que se andaba borracha o que si era la chupitos o la guayaba y la tostada. Es que le preguntaron y como... Bueno, la nota dice que él dio la versión. Su versión. Sí, o sea, él la defendió, pero al final le reclamaron la producción. Ya le dijo que no tiene que andar hablando de lo que no le importa. Que no sabe y que Galilea... Ajá. Es que es lo que decimos. A ver, meten a alguien de redes y no le van a dar la libertad con la que se maneja todo el tiempo en redes. En las redes, claro. O sea, te condicionan. Y yo lo que creo ahí es de que ese cheque además trae cubrebocas, ¿no? No entiendo. Sí, pues para que se calle. Ah, o sea, cada que le dan el cheque le dan un cubrebocas, 30 cubrebocas, uno diario, para que se calle. Para que no diga, mira, llegó en tal estado. Exacto, para que no diga lo que ve. Y entonces ese es el problema cuando pues trabajas. Yo entiendo que él quería algo, a lo mejor pues un proyecto así, etc. Chamba, chamba, ¿no? Sí, pero está en riesgo la credibilidad, ¿no? Y está en riesgo la imparcialidad que puedas llegar a tener. Claro. Y aquí lo estamos viendo. Entonces ya que supuestamente lo suspendieron por andar hablando de lo de Galilea. Que porque alguien de la producción ya lo amenazó. Pues hoy lo vamos a saber si lo menciona Galilea, ¿no? Ajá, exacto. Nominados. ¿Quién creen que salgan nominados, comunidad, este día? Yo creo que va a salir Bárbara. Qué inteligente me vi. Uy. Todo el mundo la quiere nominar, ¿no? ¿Quién sabe? Porque te digo que les daba los calzones. No, yo digo que va a salir Bárbara y Nicola. ¿Tú quién dices? Te lo digo en la segunda transmisión. Vámonos a la segunda transmisión. Tenemos que hablar que van a correr a un conductor. Acerca la corrieron o no también ahora que salió la corrieron de un programa. Wendy está en peligro. Peligro real. Regresamos en dos minutos.